No estaré aquí, desgraciadamente, pero Hagrid lo hará. Un año, 10 años de mi vida, y mis hijos se han crecido durante, por supuesto. El actor escocés Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en las famosas películas de Harry Potter, tristemente perdió la vida a los 72 años de edad, según informaron medios británicos. A través de medios de comunicación se dio a conocer lo siguiente. Se le recordará probablemente durante décadas como Hagrid de las películas de Harry Potter, un papel con el cual transmitió alegría tanto a niños como adultos de todo el mundo. Recibía un aluvión de cartas de admiradores cada semana. Personalmente le recordaré como un cliente siempre leal, así como un fantástico actor con una inteligencia forense y un ingenio brillante. Después de haber sido su agente durante 40 años, le echaré mucho de menos. La carrera actoral de Coltrane estuvo marcada por varios éxitos, pero sin duda alguna el papel por el cual más los recordaremos es el del semi-humano, semi-gigante Hagrid, mentor del joven Harry Potter, en las ocho películas de la saga, grabadas entre 2001 y 2011. Durante su trayectoria artística ganó una serie de premios importantes, entre ellos cinco BAFTA de la Academia de Cine y Televisión Británica. Tres de ellos fueron de manera consecutiva, entre 1994 y 1996, gracias a su participación en la serie Cracker, donde se puso en la piel de un psicólogo que se dedicaba a resolver casos misteriosos. La familia del actor expresó su agradecimiento a todo el personal del hospital Fort Valley Raleigh de Lambert, en Escocia, por sus cuidados y su diplomacia en los últimos momentos de vida del actor. Sin embargo, hasta este momento se desconoce la causa de su pérdida. La autora de la famosa saga Harry Potter, Joan Rowling, mejor conocida como J.K. Rowling, expresó sus condolencias, diciendo que Coltrane tenía un talento increíble, completamente único, y que fue más afortunada de conocerlo, trabajar con él y reírse carcajadas con él. Coltrane, cuyo nombre real era Anthony Robert Macmillan, nació el 30 de marzo de 1950, en Brother Glen, al sur de Lanshire, en Escocia. Si bien es más conocido por su carrera actoral, también se formó como escritor y comediante. Su debut actoral fue en 1979, cuando apareció en la serie de televisión Play for Today, y más tarde trabajó en A Kick Up Party Iris, de la cadena BBC. En esta comedia tuvo la posibilidad de compartir junto a Tracy Ullman y Hugh Lowry. Para 1987 consiguió el papel protagónico en Tutti Frutti, una serie sobre la banda de rock escocesa de Majestics, donde actuaron también Emma Thompson y Richard Wilson. Belinda Wright, agente del actor, fue quien dio a conocer que él tristemente había perdido la vida en un hospital cerca de Farquik, Escocia. Wright describió a Coltrane como un talento único, que le trajo alegría a niños y adultos por igual en todo el mundo. El actor que interpretó a Harry Potter, Daniel Wright Clip, rindió un homenaje a Coltrane en un comunicado mencionando lo siguiente. Robbie era una de las personas más divertidas que conocí, y solía hacernos reír constantemente cuando éramos niños en ese set. Tengo recuerdos especialmente gratos de él, manteniendo el ánimo en el prisión de Azkaban, cuando todos nos escondíamos de la lluvia torrencial durante horas en la cabaña de Hagrid, y él nos contaba historias y bromeaba para mantener la moral alta. Me siento increíblemente afortunado de haber podido conocerlo y trabajar con él, y es muy triste porque falleció. Era un actor increíble y un hombre encantador. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.